Bienvenidos a Clinique. Hoy vamos a hacer un maquillaje de la tendencia Denim Blues. Como primer paso vamos a usar un corrector de ojos. En este caso vamos a usar el All About Eyes de Clinique. Como paso número dos vamos a aplicar los Super Primer que son las pre-bases que dejan el lienzo perfecto para luego aplicar la base de maquillaje. Como siguiente paso vamos a usar la CC Cream que es una hidratante con color y con factor de protección que nos va a servir como una base de maquillaje. Ahora vamos a empezar con los párpados y vamos a aplicar este producto que es el Xavi Stick Eyes en tono Big Blue. Como siguiente paso vamos a aplicar otro tono de sombra blue. En este caso vamos a aplicar el cuarteto Galaxy de Clinique. Ahora vamos a aplicar la siguiente sombra del mismo cuarteto Galaxy para darle profundidad al maquillaje. Todo maquillaje debe ir acompañado con un delineador de ojos. En este caso vamos a aplicar el Quick Liner Intense tono Cobalt de Clinique. El siguiente paso es la máscara de pestañas y en este caso vamos a utilizar la High Impact Extreme Volume para lograr mayor volumen en las pestañas. Como último paso vamos a usar un labial de Clinique. En este caso vamos a usar los Xavi Stick Intense que son bálsamos hidratantes. Esta es la propuesta de Clinique para la Semana de la Belleza Primavera-Verano 2015, la tendencia denim blues.